La clave está en coger un auténtico reto Si la carrera te pones solo en Titiwader Yo cojo el centorno Bueno Hay que aplaudir la técnica Rubenillo Te digo una cosa No cojo el centorno así me maten tío Mira me hizo Me cago en todo Tú fíjate Rubenillo lo que hay ahí arriba El centorno ahí sabes que se va a clavar Y sabes que es lo peor que nos vas a molestar Ya lo veremos Vuelto uno de cuatro Atención que empezamos Venga hasta luego Ya me has tocado los cojones Por supuesto Pero es que en serio lo dudabas O sea Padre niña Mira lo La puta carrera Qué macho Flipa chaval ¿Sabes que sería muy fuerte? Me metí un C4 en el culo Uff Don colín Eh y esto y esto y esto Qué cojones Tú tú y esto que es Pues es una fumada Eso es queso Atención Que me he ido contra el suelo Vale Atención No tío No 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 A ver es que eso tiene 58.000 looping A esto eh Vale yo me lo estoy pasando No digo nada No Por decir algo Lo rojo tío What A mí se me va para todos los lados El coche Y a mí tío Malvado y malévolo Pero puede funcionar Cuántas Cuántas vueltas te fijas He puesto Cuatro Vale me lo he pasado Me lo he pasado Pero no sé si he cogido el punto O hay que cogerlo ahora A contar tu familia Pero qué es esto Tío me quedo en lo rojo Y blanco Todo el rato Tío Yo también Yo también Me quedo ahí Sí, sí Lo primero es que me lo paso Yo he llegado hasta el rojo Como máximo Claro ahí Si es que es transparente Sí, sí, sí Ojo que ahora sí O sea ¿Cómo mierda se supone No estás viendo la carretera? Eh, tú sabes que cuatro vueltas Tío, es que aquí cuatro vueltas Igual se nos ha ido Primera vez que me he pasado Lo rojo y blanco tío Y voy luego y fallo ¡Hola chaval! Vale, a ver ahora Lo siento Rubenillo Vale, me lo paso Me paso yo también el rojo y blanco este Ahora el looping Tío ¿Pero qué hace el coche ahí? Si se ha cargado ¿Vale? No, tío Me quedo aquí en el edificio No, no, espera ¡Dios, dios, dios! Venga, hasta luego Que alguien me explique Cómo me lo he pasado Que alguien... ¡No, no, 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 no! Madre mía, chaval Nada que no Vale, yo me he quedado aquí en el edificio Pero creo que esto Se acojo aquí ¡No! Up, up, up Vale, no, estoy para... ¡Mierda! Me paso otra vez lo rojo y blanco Y me caigo en lo de... Madre mía, tío Te lo estás para mierda Yo me he quedado en el edificio Así que Como no vayas bien rápido Te quedas arriba Te lo borro, Rubenillo Que hostias ha metido Yo que soy así, ¿sabes? Yo salí recto, ¿pa' qué? ¡Pa' ahí! Hay que ser especial Exactamente Yo consigo pasar por otra parente ¡Hala, chaval! Me llamaban... ¿Quién quiere pollo al horno? Me llamaban en el coche frito ¿Alguien sabe cómo pasaste esto? Sí, yo ya me lo he pasado Lo que pasa es que me he quedado en el edificio A mí... Me ha pasado igual, se podría decir ¿Que no? ¿Te has pasado? ¿Qué le voy a pasar? ¿No has visto cara de pasármelo? Pues... La verdad es que no estoy viendo tu cara Pero yo creo... ¡Ay! ¡Qué unes! ¡Flo! ¡Ha conseguido pasar! Y os mando un gran saludo y un beso Acompáñate que entras, ¿eh? Sí, pero que me lo he pasado ya Madre mía, tranquilo que ahora voy yo, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Nunca me alcanzarás! Vale, mira, míralo ¿Te lo has pasado? No Vale, vale, vale ¿Ey, esto? ¿Es para que te veas contra la pared o cómo está el tema? ¡No! ¿Cómo está el tío? Tío, es que siempre se va para un lado, tío En algún sitio Dice, es igual no hay que tocarle nada Pero no Tío, macho, qué mareones que son Me cago en todo Cuando vengáis aquí me vais a flipar Creo que hay otra ¡Manco! ¿Qué es uno? ¡Manco! ¡Ah! ¡Hostias, casi, tío! Madre mía, tío ¡Tío! Alguien explotó ¡Tú chaval! ¿Pero qué cojones es esto? ¿Vale? ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Pues nada Lo tengo, lo tengo Y se salen los rojos, tío ¡Vale! 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 Madre mía, chaval Di que te lo has pasado ya ¡Hasta luego! ¿Te lo has pasado? Pues ahí, sí, señor Pues ahora vas a flipar con todo lo que te viene ¡Ah! Y son cuatro vueltas, compañero ¡Ah, sí! Esas son las que me vienen, ¿no? Sí, sí Y te vienen más ¡Ah, vale! ¡Cañal! No, no, no Pero aparte de las que te vienen De esas me refiero al circuito Que es súper raro, tío ¡Vale! ¡Por fin! ¡Vámonos! Sí, guay, bien Vale, vale, vale Es decir Poco, te espero que me adelantes Y te bajamos tú Venga, no, tío No te preocupes Que ya no he puesto más Mentira No, sí, ya te confía Tranquilo Poco, despecilado ¿Qué dices? Lo que ponía ahí Lo he leído Madre mía, pues ha salido hace cuatro días, ¿no? Sí, ha salido ahora ¿Y esto? ¿Por qué ponen...? Me llamaban el coche Kiwi Vamos Tío Madre mía Están los puntos puestos Ahí como... Como le sale del orto, ¿eh? Sí, sí, sí Tal Tal cual Píralo Vamos, vamos, vamos Tío, qué mareo Me estás acercando peligrosamente Y no me gusta esa idea No, porque yo no tiro miras ni F4 Así que... ¡Eh, eh, eh! Joder puta Me lo he pasado Mira lo que te ha dicho, ¿eh? Te ha insultado Yo le pegaba Pero madre mía, chaval Flow era el típico de la clase Mira lo que le ha dicho Y mira Lleva razón Sí, yo era el típico mete mierda Era... Yo no he peleado con nadie Pero era una especie de mierda Tío Oye, ¿a quién ha sido la brillante idea De poner cuatro vueltas? Tú ya No sé, decírmelo vosotros Muchas gracias Ya sé que mis ideas son... Vale, pues nada Voy a ir dejando minas Porque visto que aquí hay mil minas Para mí Pues me dejo por aquí también Yo voy a poner el aire acondicionado Pff, madre mía A ver, tío O sea, en serio O sea Es que cuatro vueltas Y este circuito ya es largo O sea Venga, tío Es que lo sabe Por favor Por favor, eh Por favor Nada, nada, nada Vamos, estoy dejando por aquí minitas Para todos Venga, va No te pongo ninguna más No pongas... ¡Mira, me cago! Tocos, tocos No te pongo ninguna más No pongas más Mentirosos que sois No te fío de Rubenillo Nada O sea Yo nada más que he puesto dos, eh Parece poco Otra cosa es que te las hayas comido No es un picado que he puesto Yo voy a poner las todas Ahí está Me las he comido Porque lo dice como si las hubiera puesto En algún lugar En el que se pudieran esquivar, ¿sabes? Que me he comido Se podían esquivar, eh Claro que sí, compañero Es que tú no conoces La famosa ley del teletro Haz una vuelta a la manzana Igual la esquiva Pero podías haberlo hecho O no No Porque de hecho El punto estaba dentro De la calle Rubenillo se fue a su planeta Es un planeta Vale, vamos a ver Vale, vea como se la juega a Flo Eh, que se me ha quedado Que no me ha acelerado el coche Hombre, por favor En medio del looping se me ha caído ¿Qué cojones ha pasado? Eso va a ser que he usado Una granada PM contra tu coche Uf En medio del looping arriba Se ha quedado sin fuerza Y he caído a plomo O sea, nada Ah, me la ha jugado mucho Flipad, flipad Que vao Vamos No, tío Has comprado ganadas PM De esas que yo quiero Eh, me cago en todo Hijo de puta Mira lo chaval Tolpen Hijo de puta No, me ha taponado Cuando estaba llegando Al punto ya Pepe Vamos a desaparecer Tío, me cago en todo Esto me lo tengo que pasar ahora Sí o sí Míralo, míralo ¿Qué tal, tío? Es que ¿Qué lo tengo? Ahí, ahí se te pinche la zurra Madre mía Si veis donde me acabo de atrancar ahí en eso Eso es mentira, tío Atrancarme suena a tranca Y me hace gracia Uh ¿Te gustan las trancas? No Hombre He dicho Zoco Y él dice no Es que se llama Zoco Es que no recuerdas, compañero No, no Está claro que antes no me he equivocado Cuando le llamamos Zoco Oye, aparte de todo ¿Os estáis dando cuenta De que abajo a la izquierda Cada vez que reaparecemos Se buguean las furgonetas? Sí, sí, sí Justo me acabo de dar cuenta Ahora O sea, justo cuando has empezado a decirlo ¿Se podría decir que te has dado cuenta? Sí ¿Y ahora? No, ahora no se acaban de buguear, la verdad No, me he quedado aquí en medio No sé si os importará A mí sí, la verdad Pero bueno, déjalo que ya me voy, eh No importa que te importes Madre mía Es lo que te ha dicho Que no le importa que te importes Es la importación que le importa, eh No, no, eh Ahí te la ha jugado Que no importar tabaco No es mi problema Uy, pero ahora que estamos hablando, tío Ya me sé el circuito bien y todo, chaval Vale Ah, bueno, todo de izquierda Esto me ha pasado hace un rato también, eh Venga, hasta luego Hijo de puta Nada, tranquilo Me llamaban el pro Profesional Bueno, ahora irás a la mina Y verás ahí que hay Carbón Metal Hay de todo ¿Me estás contando? Ahora verás No, mejor dicho Que me estás contando Ja, 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 ja Vale, ya me lo he pasado todo el circuito este Me llaman el rápido Mira, el minero Acaba de pasar por ahí Tu venganza Está cerca de hace un rato ya, eh Ja, ja, ja Me he quedado Perdón, mi venganza es con esto Yo sabía que me ibas a matar Y digo Voy a poner aquí esto Se ha dejado unas cuantas, eh, compañero Ah, sí Muchas gracias por avisar Claro, digo Voy a avisar Para luego que no diga Nada Es que, tío, si no Luego ya sabes lo que toca Hay que avisar Por eso Yo he avisado Mira Me ha reventado Eh, avisado estaba Vale, a ver si ya no lo pilla bien Venga, chaval Y se sale en lo rojo ¿Tú lo has pasado, Rubén, o qué? Es que va Que me explota el coche Madre mía, tío Flow ¿Qué pasa? Está poniendo mina Ah, no, pone algo más de edad Ah, bombardeado Sí, sí, sí Oye ¿Quién ha dejado aquí un cadáver? Un cadáver Eh, el asesino ¿El asesino del cadáver? El asesino cadávil ¿Lo has pasado, qué, Rubén? ¿Qué va, acá? ¿Qué, acá va? Aquí sí, compañero Tú me has visto mi cara de pasarlo Tío, pero ¿por qué se sale ahí? No lo comprendo, tío Si eso ¿Preguntas a un manco Si se está pasando un circuito? Venga, por favor Claro, tío Yo no sé a quién se le ocurre Sé que preguntas hace, zoquete Píralo bien, píralo bien Es exacto Me estoy poniendo un poquito nervioso Oye, compañero ¿Sabes? De los creadores del sur Viene el uuuh Uuuh De los creadores del uuuh Viene el uuuh ¿Vamos? Otra vez en Israel Pero esto qué cachondeo, tío Eso rojo no está bien puesto, tío Está bien puesto Lo que pasa es que sois unos mancos Venga, sí Bueno, compañero Pues me lo acabo de volver a pasar Otra vez O sea, ya estoy en la última vuelta Se podría decir ¿Estás seguro? Voy a reventar mis minas Que he puesto yo antes, macho No me hace ni puta gracia Voy a dar la vuelta a la manzana Hombre ¿Ves decir que estás intratable? Eh, no Ahí te has columpiado La verdad es que sí Te has columpiado con un columpio, ¿sabes? ¿Ves decir que me has columpiado con un columpio? Venga, tío, otra vez Con un tobogán Cagao Tío, robenillo, por favor Tío, esto rojo y blanco no... Tío, tomate, gracias Por participar Madre mía, chaval Se me va, se me va desde en cuando Oye, zoco Cuéntame Chupame un pie Madre mía Es que madre No, que hay que aguantar De gratis Te gusta y lo sabes, tato Soy lípido Igual te reviento ¿A que no tienes pelotas? ¿A que no tienes pies? Mira, ¿escuchas? Uñas en los pies Esas son mis pelotas ¿Te imaginas? Las he puesto encima de la mesa ¿Ahora qué? Madre mía ¿Ves al que flipas? Oye, compañeros Me estoy aburriendo mucho ¿Por qué no venís? Esta mierda es imposible Pero, justa, es que en la primera vuelta He llegado muchísimas más veces Ahí está, igual que yo Sí, sí, sí Intentar alcanzarme o algo En la primera vuelta Prácticamente todas He llegado a los rojos y blanco Y es que en esta No he llegado ni una todavía Ya sé que soy demasiado bueno Para vosotros Si no hace falta que me lo digáis Pero, justa, por favor De todas formas ¿Estamos hablando a los chicos mayores? ¡Por favor! En la primera vuelta Se podría decir ¡Pum! Sí, en la segunda Pero bueno Son cuatro ¿Lo sabéis? Os saco dos vueltas Sí, sí Lo sabemos Lo sabemos Doble doblado Doble doblado Igual ¿Se podría decir que estás Dublado? Soy tupicablado Tupicla Madre Dios Dios, chaval ¿Cuántas furgonetas de whistle news hay ahí? Tío, hay como 30 O más Nunca lo sabremos O lo sabremos Después de la publicidad ¿Más? Hasta luego Venga, chaval Y se salen en el one ride, tío Vale, 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 vale Por favor No puede Tío, cuando en la carr... ¿Qué? ¿Oh? ¿Toco? ¿Qué? ¡No! No por venido Ya ha pasado dos veces Yo por reírme me comí a la palmera, tío Tío, no me puedo creer que me haya pasado dos veces O sea, dos veces Digo, que me haya pasado Que me haya quedado... ¡Vamos! Gracias Madre mía, chaval Venga, hasta luego Toco, te lo rojo y blanco Me haya chocado, tío Toco, ahora sabes que viene mi venganza, ¿no? Sí, ahí está Ya muriste ¡Muriste! ¡Muriste, muriste! ¡Muriste! A ver, aquí hay otra ¿Por qué me he chocado? Madre mía, es que ha dejado dos... ¡Muriste Toco a tomar per culo! ¡Muriste! 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 Toco Cuéntame Que si quieres alguna mina más, me llamas Nada, nada, tranquilo Ya voy por aquí No me lo puedo creer Me he comido un aire Yo no me lo puedo pasar Por favor, hazme un tutorial No te preocupes Mira, primero te vas al principio de la carrera Intenta ser yo y luego ya te lo pasas ¡Oh, eso es lo que te has dicho, monstruo! ¡Oh, chaval! Yo creo que esa... Yo le daba Eh, Rubén, yo le daba, eh Yo le daba, tío Intenta ser yo Un tutorial para pasarme esto, ¿no? Un tutorial para pasarme Yo pasaba de la carrera Cogí a C4 y se lo tiraba, eh ¡Hala, lo que te has dicho, eh! Dos veces me acaba de pasar lo mismo Me paso lo rojo y blanco Y me choco contra lo azul Contra el muro de ese azul ¿Pero sabes por qué? No, por el centorno Porque lo azul no rebota O sea, yo lo azul no rebota en ningún momento No, es porque... ¿Pero qué rebota? Es porque me voy pa'l lado Ah, pues entonces es culpa tuya Que se me va... Al final se me va al lado ¡Oh! ¡Hala, me voy a la piscina un rato! Que es verano y hace calor ¡Hala! ¡Madre mía! Yo pensaba que era invierno, eh Puedes meterme en la piscina, tío Me acaba... Fuera del coñón Me acaba de entrar una cana ¿Debo añadirme en la piscina? Sí, vámonos ¡Vamos! ¡Ficina, Zoco! ¡Vamos a tu casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fiestazo kill! ¡Fiestazo que te kill! Vale, me voy pa'l lado Otra vez, como siempre Ahora no me lo paso, eh Venga, tío Me bugueo ahí contigo, tío Increíble, tío ¡Fiestazo delante mía! Se cago en el cristal roto y se cae, ¿sabes? Sí, tío Vale, me va a empujar el Rue Me va a andar allí Me salí, me salí, me salí ¡Reventé, reventé, reventé! Vale, si tiro de épica Igual Flow tira de... De mi segunda posición A ver, si te lo pasas a la primera Posiblemente gane Y yo también O sea ¿Tú te lo has pasado ya, Flow? No, estoy aquí Ah, vale O sea, que aún puedo ganar yo la carrera, ¿no? ¡Qué chiste más bueno! ¡Oh, chaval! ¡Ay! Casi, 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 eh Ruevenillo, casi Casi Madre mía, tío He estado ya a puntito Vamos, vamos, vamos ¿En serio? ¿Cómo haga esta? Me acabo lo rojo y blanco Por favor, si es que se me sale fuera todo el rato, tío Vamos, vamos, vamos ¿Me llaman aquí el piruetil? Si es que lo he hecho mejor en la primera vuelta ¿Qué pasa que en esta, tío? Vamos, Zoco Que se lo está pasando y está callado ¡Nooo! En el World Raid, tío ¡Ajá! Te pasa por Que alguien te ha pillado y te has puesto nerviosa Sí ¿Wingardium nerviosa? Y te has puesto así ¿Wingardium nerviosa? No, no ¿Wingardium nerviosa? Ah, vale Ahí yo creo que ya estamos desvariando ¡VAMOS! ¡Que lo rompiento! ¿Qué pasa, Zoco, tío? A ver, concentración máxima, chicas A ver, yo no voy a hablar en cinco minutos ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¡Noooo! He salido volando Bueno, pues yo creo que este es el intento bueno ¡Hala! Bueno, lo voy a pasar ya Que tengo ganas de terminar la carrera Que se está haciendo muy larga ¡Ajá! Cuéntanos más Tío Estabas en la buena y lo sé ¿Cómo sabes? ¡WTF! ¡Me he quedado machao! ¡Ay, pero si este era el bueno, tío! ¿Cómo has podido fallar? ¡No lo sé! Mi sentido de aracnido Me ha fallado Es que también soy speeder Por las noches ¡Madre mía! Eres de todo, ¿eh? ¡Dios! ¡Atención! ¡Me lo pasas y me parto a los gt! ¡Puto toco de mierda! ¿Cómo me venías? ¿Cómo venías a sacarme de la carretera? En plan, gitanes, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, le voy a pillar aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Nos vamos a chocar, lo saben, ¿no? ¡Venga! Y nos salimos en el mismo la flipa, chaval Estamos en azul, tío Sí, sí, sí A ver, Zoco Tú eres mi rival más cercano Porque Rubenillo está en otra carrera A ver, tú eres mi rival más cercano Así que mientras tú fallas A mí me da igual fallar ¿Ogo? ¿Ogo? Pero si le sacas una vuelta a Zoco Ya lo sé, pero me da igual Me gusta tener ventaja, ¿sabes? ¡Vale! Atención que Zoco se lo pasa ¡No, hostias! ¡Vamos, vamos! Cuando he rebotado has pasado tú por debajo Vale, sí, sí, sí Ya No me lo puedo creer A ver, tengo que correr como un descondenado O me lo paso ya O me lo paso ya O te lo pasas ya O te lo pasas ya O te gano, compañero Bueno, tendría luego que pasármelo Pero bueno No, ¿por qué muevo el coche? Si ahora estaba yendo recto, tío Estaba yendo recto y voy y muevo el coche Es que me anda huevo ¿Qué más? Manco Uy, lo que te ha dicho Yo lo reventaba Tírale mina, C4 y de todo, ¿eh? Tírame, tírame, tírame cosas, por favor Tírale de todo un pie Toma, pila, 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 pila Y un taladro Eh, sabes que Flow se lo ha pasado ya, ¿no? Hombre, Zoco, ¿qué tal? Vamos, estás como un tío, compañero Madre mía, tú Vamos, atención Zoco, ¿qué haces? Nada ¿Estás llorando porque me lo he pasado y tú no? No, estoy haciendo la... ¿Qué dices? Rubenillo, es que, a ver Te recuerdo el principio de la carrera ¿Vale? Pone Entity, pero yo me la juego en el centro Toma Sí, me la he jugado Y sí, ahí lo tienes Madre mía, tío Aquí estás disfrutando, ¿sabes? Ahora mismo yo Yo estoy en tu mente, Rubenillo Sé lo que harías con tu coche ahora Lo que Marías pegarías, le pegarías fuego La verdad es que no Escucha, escucha, Flow Todo para poder intentar pasártelo una vez más Flow, escúchame, escúchame Espera, Flow ¿Sabes qué te digo? Que me voy a pasar el coche ¡No! Con este coche Escúchame, Flow Si fueras un hombre Te esperarías que lo haga una vez Mira, escúchame, Zoco Pero sí que si me tengo que esperar Que lo hagas una vez Me dan las tantas, chaval No, no, es una vez ¿Qué pasa? Que me apetece acabar la carrera hoy Entonces Vale, entonces ¿No es un hombre? Sí, sí que soy un hombre Pero tío, es que eres tan manco Que ya te digo No es un hombre Todos sabemos que eres un gay No hablamos por aquí Mira, mira, mira Ojo, compañero Escucha Primer intento Vamos, vamos, vamos Vamos Primer intento, va Voy para allá Es una chaval, Zoco resucitado ¿Ves, Zoco? Es que me tiraría la vida para esperarte Madre mía ¿Sabes qué pasa? Es que sabes qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa, compañero? Vale 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 Bueno, compañeros ¿Sabéis lo que viene, no? Nos vemos en McDonald's ¿Dónde perdona? En McAfee's ¿Dónde perdona? Bueno, mi venido Sabes a qué echas pestes, ¿no? Eh, no, la verdad que no A NF, ya te lo digo yo No, la verdad que no No, la verdad que he pillado hasta que yo vuelva a la vuelta Zoco, vamos, Zoco Vamos, Zoco Rito A jugar del tipo ¡Vamos! ¡Ada, ada, a tu equipo! Le voy a poner de intro de los vídeos a partir de ahora ¡Madre mía! ¡Míralo! ¡Vamos, vamos! Tienes que ganar esa langosta armónica ¡Ojo! ¿Pero has visto que se ha quedado sin velocidad? Sí, sí, sí Se ha quedado la puta granada PM del Rubenillo Que todavía está por ahí Sí, sí, Ruben No, eso es otra nueva que he tirado Está hackeando la partida Yo pienso, Zoco Que esta es tu intento bueno No No, yo también pensaba que no Pero bueno, era todo para animarte Claro Pero escucha Es que en los rojos siempre se sale ¿No lo pillas para abajo? No, no, no Yo lo he pillado bien Pero me he salido en los rojos Eh, coño Probarlo en primer a ver qué tal A ver El Rubenillo Que hijo de puta, ¿eh? Va en plan En plan terrorista Terrorista gitano ¡A muerte! Bueno, tampoco No te pasa Zoco, estás muy callado ¿Qué te pasa? Estaba con serios problemas Zociles Es que no entiendo ¿Por qué no lo coge bien? Hashtag problemas Zociles Voy a ponerlo en Twitter Hashtag No, mira, mira Un hashtag Un hashtag cantado, ¿vale? Hashtag Y al pequeño Zoco Le llamaban Manco Y me acabo de salir Para afuera Flow ¿Venís otro Manco? Flow Este es que te toquen un rato El Zoco está tan, tan Sumamente nervioso Y enfadado que ni habla ya, tío Me voy a roncar la cabeza Chaval ¿Qué te hemos? ¿Acido? ¿Acido? ¿Por esto? Acido Mira, mira Ahora va perfecto No le voy a tocar nada Ni Vamos, vamos Zoco Atención Que puede ser la buena Zoco se va a salir En el World Ride Y... ¡Vamos! Hijo de puta Dios ¿Por qué mujer? Zoco Casi la revientas Ahí se hubiera Plotado Se baja del coche En plan Me da igual todo ya Tío Vamos, chaval Si te hubieras pelado todavía Vamos, sería viejo ya Serías viejo Más de lo que eres No, soy viejo Como menos Si tienes 80.000 años 80.000 años 80.000, eh Así, de gratis Estás contento Porque te lo has pasado Lo que no te acordabas Es que Vas segundo Parguel Unidos Madre mía Madre mía Flow Hay que decir Hay más gracia de Rubénillo Otro NF pa'l saco Y me lo paso ahora, tío ¿En serio? Sí Madre mía, míralo Cuidado, cuidado Que te comes el semáforo Nada, compañero Pues macho ¿Estás escuchando los gritos? Los gritos No Oigo gritos Oigo gente gritando No, oye gritos Eso es porque saben Que llego yo Y los voy a atropellar Y están asustados Claro, claro, claro Mira Monkey de Flowstreet Monkey de Se vas a la carrera Hace 10 minutos y dos Monkey de ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena? ¿Mi coche? Veo levitando ¿Por qué es eléctrico? No, no, no Lo veo levitando Y las ruedas no tocaban el suelo Mi coche es modo silencioso O volador Ahí lo tenemos El modo NF de Rubenillo ¿Cuántas vueltas te quedan, Ruben? Una Voy a entrar en la última ya Qué putada, ¿no? Eh 27 minutos de carrera Para un NF Eh Yo me cagaría en Zoco Que he sido el cabrón Yo me bajaría Y me iría a la playa Ahí estamos Venga, hasta luego